El festival de cine de cuatro paredes sirvió para recibir esas pequeñas muestras y esos diseñamientos y saber a lo que están dispuestos los realizadores audiovisuales a hacer con respecto a todo lo que está sucediendo. Básicamente para esta primera versión del festival de cine en cuatro paredes la Universidad del Magdalena y el programa de cine audiovisuales decidieron respaldar a esta primera versión del festival primero al ser una iniciativa de estudiantes del programa de cine audiovisuales pero también entendiendo todo lo relacionado a lo que están viviendo muchas personas en el marco de la contingencia sanitaria que estamos pasando por la cuarentena y que el tema de estar dentro de las cuatro paredes genera en muchas personas afectaciones psicológicas que consideramos y considera el festival que a través de las artes podrían sobrellevarse. Debido a la contingencia que se está generando a nivel mundial quise con resiliencia visibilizar y generar conciencia sobre la vida de un adulto mayor en Chile. En estos momentos me parece muy importante la creación de estos espacios y aclaramos la oportunidad a las personas de crear sus historias, de hacer volar su creatividad y de hacer cine, de hacer estas actividades desde sus casas teniendo en cuenta toda la situación que estamos viviendo. Lo que más valoramos del festival es que fue creado para darle a las personas una oportunidad de distraerse y divertirse a través de la creación de sus proyectos. El impacto que genera la realización de este tipo de eventos es de gran importancia y que se debe dar ya que por medio del arte podemos cambiar todo y el cine es una de las mejores maneras. Nosotros como nuevas generaciones, ya sea de los estudiantes de cine, del programa de cine de la Universidad de la Magdalena, podemos cambiar, podemos dar un paso más allá y poder decir si se puede por medio del arte podemos cambiar muchas cosas, podemos contribuir y dar un granito de arena por lo menos en este tiempo de confinamiento. Si alguna persona tiene el avión blanca, se le irrita.